Este viernes, discúlpame, no quiero que te sientas mal ni hacer que tu vida sea más difícil, lo que quiero es estar cerca de ti. Si las cosas que te dije te van a alejar de mí, entonces no las dije. Olvídalas. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? De lunes a viernes 19.40. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.